Yo calentándome, yo calentándome, sabe que te voy a estar duro contra la pared Eh, 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 eh ¡Ja! ¡Casco! Vamos a escenario, vamos a escenario Vamos, vamos, decíle que lo presentes Dinero Vamos Ahí está, chalo, para la gente Para la gente de Pinar que está ahí del otro lado Para toda la gente que está del otro lado que hace el aguante Para la gente que escucha a Macaco y consume Macaco, ahora vamos a tocar en vivo Un ratito Bye, 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 bye Me encanta, me encanta, un poquito de luz Ha llegado el momento que ustedes estaban esperando Un grito de las chicas Para recibirlo en Face City Con dos mil personas En este sábado Alex, contamos Porque llegó el momento de recibir En este escenario A Macaco Uno Iló Quedas Se El re ¿A dónde está el rito de las pibas, a ver? Y el servido de todos los pibes que se escuchen, mirá A la ley Es que no se palpa, se salpa, le da toda la palpa Y la palpa es el río, tío Con la noche del City Vamos a presenciar el show El show de la banda del momento Eh, eh, todos los cumbres con las pibas ahí en arriba Todos los cumbres con las pibas ahí en arriba Y se en el barque Eh, eh, eh Buenas noches a todos Porque tengo que haber, sé que... Ahí están, muchas gracias El grito de las chicas a dónde está Eh, pará, arrancamos con Pumper Que no levanta la mano, que se va a hacer la casa La mano de Villarigales Dice... Cuando siento el boom, te invito a Pumper Y la cosa roja Y la mesa de la blanca, se la con la tora ¡Royaste!